¿Qué tal es su relación con la alcaldesa Carmena? ¿Se lleva mejor con ella que lo que se lleva Esperanza Aguirre con Alberto Ruy Gallardón? Yo no conozco las interioridades de esa relación, más allá de lo que aparecía en los medios. De lo que sí que puedo hablar es de mi relación con la alcaldesa, que personalmente es más que correcta, porque Manuela Carmena es una mujer en el trato muy agradable, es una mujer educada, es una mujer cariñosa. Yo con ella tengo una buena relación personal, hemos hablado en algunas ocasiones, tenemos además necesariamente que ponernos de acuerdo en algunos temas, porque tenemos temas que nos afectan a ambas administraciones y yo creo que por encima de las ideologías hay que buscar acuerdos porque eso beneficia a los ciudadanos y espero que a lo largo de la legislatura la relación vaya mejor, me he invitado a comer, todavía no he podido ir y además cocinando ella, me pone el reto muy difícil porque entonces la tendría que invitar a algo y yo cocinar no sé. O sea, la ha invitado a comer en su casa. No, me ha invitado a comer en Cibeles pero cocinando ella, lo que pasa es que todavía no lo hemos podido llevar a la práctica. Bueno, ya nos contará usted o la alcaldesa de Madrid cuando nos visite el menú se lo preguntaremos. Una última cuestión, en algunos medios se habla de Soraya Sán de Santa María como la sucesora de Mariano Rajoy. ¿Qué le parece? Pues yo creo que el sucesor de Mariano Rajoy es Mariano Rajoy porque él va a ser el candidato y yo espero además y confío en que gane las elecciones y siga siendo presidente y lo siga haciendo también como está ahora o mejor si cabe. Pero en algún momento dado, pues yo supongo que cuando ese melón se abra, que a todos nos llega ese momento, pues yo creo que en el Partido Popular hay muchas personas, muchas, pues que podrían estar preparados eventualmente para poderse hacer cargo del partido y también del gobierno. ¿Usted tiene algún favorito? Es que esto es como que le pregunten a uno si a quién prefiere, a papá o a mamá. Bueno, como siempre un placer haberla tenido aquí. Muchas gracias Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Su visita a la sexta noche. Gracias por contestar.